Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque vamos a continuar nuestra aventura en los bosques de trocar. El bosque de trocar, mejor dicho. Consejera Faila. La oscuridad pasará. Sí, no me digas. Vamos a continuar con la que estábamos en el video antes del anterior. La ruta de guerra de los Aracoa. Los Aracoa han vuelto a atacarnos, esta vez en medio de la noche, utilizando su magia oscura para escapar antes de que pudiéramos atacar. Utiliza sus círculos de invocación para rescatar a los guerreros de una muerte segura, pero no podrán escapar de nosotros si atacamos sus hogares. Velo Resc y Velo Sheinor quedan al norte y al noreste. Encuentra esos niños de Aracoa y mata a todos los que puedas. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿dónde están, malditos? ¿Dónde están? Estoy mirando muy bien para ir a ambos nidos, a ambos hogares. Bueno, uno queda al norte de Turrem. Muy bien. Y el otro también. Entonces vamos primero a ir al que queda a la parte derecha y después vamos para el otro. Y hemos llegado. Llegamos, llegamos, llegamos. Aquí están. Si nos mandamos a la casa, nos tendrán salvación. A ver, son 14. Vamos a hacer 3 aquí y 3 en el otro nido. Y así, pues vamos ambos, ¿no? Eh, pues ya vamos solo. Ya llegamos a los 3, no puede ser. No puede ser. ¿Qué? ¿Usted qué me iba a tirar? Relámpagos y yo soy el chamán acá. Quieto, maldita sea. Eh. Y solo por explorar, vamos a ir también al otro. Llegamos al centro. Al mero céntrico. Y pues este no está... ¿Cómo decirlo? Ah, venga. Es que eran... ¿Cómo así? Eran 14 de uno. Y 6 del otro. No ha fijado eso. Es que no fijé solo... Solo fijé en los garrosos y no fijé en los hechiceros. Mejor dicho. Quieto, hechicero. Entonces ahora sí, vamos a... Matar hasta los 7 garrosos. Para que no quede tan corto el video. Venga, a ver acá. Ah, hechicero, eh. Ya tenemos suficientes hechiceros para matar a otros dos garrosos. Que son estos que están acá. Venga para acá. Venga para acá. Yo también. Venga para acá. Venga para acá, papá. Ahora sí vamos a morir. Entreguemos. Ahora. He ido y los he matado. La ruta de guerra de los Aracoa. Viene el chamán. Los Aracoa han aprendido a temer el poder de la horda. Adiós. Rokak. ¿Quién es? No sé qué, eh. ¿Mulakás? ¿Dónde queda eso? ¿Mulakás? ¿Mulakás? Pues no veo ningún mulakás. Bueno. Mulakás no para de hablar de la importancia histórica de este bosque. Pero yo no puedo permitirme el lujo de preocuparme por la historia hasta que se nos arregle el presente. No digo que su trabajo aquí no sea importante. Pero alguien tiene que preocuparse de que funcionen las defensas y la logística del fuerte. Frustrando los planes de los Aracoa. Eso. Seguimos con los Aracoa. Debemos demostrar a los Aracoa que no pueden atacar a nuestra gente impunemente. Si no los detenemos pronto, los caminos no serán seguros para nuestros mercaderes, mensajeros ni soldados. Mis exploradores identifican a los líderes de los principales asentamientos Aracoa de la zona. Busca a Ashkaz, Yid y Urdak en velo Resk, velo Xenor y velo Skid y mátalos. Recuerdo que uno de esos está al lado sur de Shaltrad que, si no estoy mal, es acá. Entonces los líderes deben estar, según calculo, uno acá, uno acá y uno acá. Ah, sí, miren, velo Skid, velo Resk y velo Xenor. Estamos bien, ¿saben qué quiere decir eso? Que vamos a ir rápidamente en el Turbo Triciclo Goblin. Llegamos, pero no me voy a enfocar en matar a estos, porque es una pérdida de tiempo. Pero sí, al líder. El líder, pues debería estar en la cosa más grande y según yo creería, está o acá adentro, ya lo vi, o allá arriba, pero ya vi que está acá adentro, mírenlo. Venga para acá. Hola, señor Ajit. Tienes que morir, ¿te sabías? Ahora vamos por el siguiente, que sí está acá, sí está acá. Y el de acá, me imagino que es Ashkaz. Ashkaz. Por lógica debería estar acá en la parte de arriba, ¿no? No, no sé, no sé. O allá. Creo que me he equivocado esta vez. ¡Ah, no! Sí está acá arriba. No me he equivocado ninguna. La ha atinado a todos. A ver. Aquí está Ashkaz. Que me quiere pegar. No señor, usted va a morir. De nuevo, ahora usemos nuestro turbo triciclo goblin para ir al último, que está bastante lejos. Bastante lejos, pero nosotros estamos usando ese triciclo, porque es el más rápido de todos. Aquí yo no sé dónde puede estar. Yo creería que está en la parte de allá. ¡Ay, carajo, me caí! Yo creería que está por allá. ¡Ah, pero no! ¿Sí? ¿No? No sé, no sé. Todos se quieren morir. Por favor, mándense hacia mí. Que los va a matar. Listo. ¿Qué me está pegando usted? ¿Manzado, no? No. Entonces, pues vamos ahora con el Pegaso. Hasta allá arriba. ¿Dónde quedamos? ¡Qué tristeza, en serio! Y miremos si está acá arriba. A ver. ¿Este no es? ¡Ah, ya lo vi! Ahí está Urdak. Urdak, venga para acá, venga para acá, venga para acá. Diga Whisky. Listo, entregamos. ¡Hola! ¡Loktar! Frustrando planes de los Aracoa. Bien hecho, Higgs. Ya tenemos bastantes preocupaciones sin tener que pensar en si los Aracoa empezarán a acosar a nuestros mercaderes y mensajeros. Pues, deme salud. A ver. Pues, ¿qué digo? No sé. ¿Qué será esto? Pues, vamos a ver. Los cobardes de Aracoa no atacan a diario, que nos atacan a diario, preparan emboscadas para nuestros cazadores y algunas veces incluso se atreven a penetrar en nuestros muros. Matamos a todos los que podemos, pero su magia es fuerte y a menudo consiguen escapar de nuestra sortija de guerra. He descubierto que algunos Aracoa dicen ser aliados de la Horda. Viven en la ciudad de Shatrat, hacia noreste, ¿qué? Rilak y el redimido y su líder, búscale en el bajo arrabal y cuando le encuentres exige su rendición. Creo que así terminamos una serie de misiones de los Aracoa, pero creo, no sé, no sé, no sé. Vamos a hacer ruta de vuelo. Qué raro, ¿no? Vamos a ruta de vuelo, ¿eh? Están entrenando, ¿eh? Y usted me da una misión de nivel 70, interesante. A ver, vamos a bajo arrabal, bajo arrabal. Todo esto es el bajo arrabal. Eh, grada de aruspice y alto aldor. Creo que más adelante tendremos esas reputaciones, creo, 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 creo. Pero aún no, no nos han dado nada. Es que ni siquiera para ponerlos en neutral. Así como por lo menos con lo manjar. Ay, no, cosas, cosas, cosas. A ver, bajemos por acá. ¿Y usted qué dice ser aliado en la horda? Vamos a ver, hablemos con usted, señor. Rilak el redimido. Los tuyos están furiosos, pero yo no puedo hacer nada. Aunque algunos de nosotros hemos sido atacados por el poder de los Naharu. Y hemos cambiado para siempre. Los que pertenecemos a los bosques somos como siempre hemos sido. Interesante. Pero usted... Vamos a hacer esa misión con usted en el siguiente video. Ah, vea, ahora sí. Reputación con el bajo arrabal. Aquí está. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya tenemos esa reputación desbloqueada. Ahora sí puedo... Si encuentro la forma de subirla rápidamente. Tengo libre, estoy libre para poder subirla. Porque obviamente siempre intento demostrarles el principio, ¿no? Por lo menos cuando nos dice... Aquí dice, ahora eres tal con tal reputación. Espero que les haya gustado mucho el video. Y en el siguiente video, obviamente vamos a continuar con él. Estamos haciendo algo parecido a Cadena de Misiones lo más fiel posible. Estoy intentándolo, estoy intentándolo. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Y no sea nada más, por ahí me despido. Me despodo. Bye, bye. Adiós.